Miren, esta es la talla 6, por ahí igual le queda grande. Sí, exactamente. La volvía para que la vean. Esta es la talla 6. Bien, a la talla, viene bien, ¿verdad? Este viene bien, ¿por qué? Porque este viene, trae resorte, justo, igual. Su gorrito. Este es grande. ¿Y de qué precio? Y este vale $200 pesos. Bueno, para que se den idea de que sí vienen bien las tallas. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saludos a su amigo El Chanti. Bienvenidos a un video más en este su canal de ¿Qué Hablar? ¿Y qué creen, hermanitos? Nuevamente aquí en las calles, ahora muy cercanas a lo que es el Metro Candelaria, ¿sí? Estamos aquí en San Ciprián, en la nave Roja, banda. Estamos con un nuevo proveedor de chamarras. Estamos en lo que es Boutique Abix. Son totalmente nuevos. La verdad es que la mercancía está súper padre porque van llegando modelitos también. Y chequen a mis espaldas, hay mucha, mucha, mucha mercancía. Vean esto. Les estoy haciendo aquí el paneíto. Ustedes saben que, obviamente, el metro más cercano es el Metro Candelaria de la Verde Agua porque La Rosa todavía no está funcionando. También pueden llegar, pues, obviamente, por circunvalación o por algunos otros lugares en donde a ustedes también, pues, obviamente, les quede el camino. De verdad que esto va a estar súper padre porque es un distribuidor y proveedor mayorista, banda. Aquí vas a poder encontrar prácticamente todo lo que necesitas para tu negocio. Quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Y chequen, amigos, para que, obviamente, ustedes se ubiquen. Estamos aquí sobre lo que es General Anaya. Ya saben que la van a identificar porque, pues, obviamente, está el puente y también está, obviamente, ese inmueble con, pues, los colores característicos. Ya saben que de aquel lado queda lo que es el Metro Candelaria de la Línea Rosa. Pero, ojo, saliendo del Metro Candelaria de la Verde, que está prácticamente cruzando por abajo el puente, lo único que vas a hacer es cruzarte. Identificas ahí, obviamente, el letrero que es Mercado San Ciprián y prácticamente, ya sea que lo identifiques como el primer pasillo de lo que es la nave roja o el último viéndolo de allá hacia acá. Lo único que tenemos que hacer, pues, es entrar aquí prácticamente a lo que es la nave, al pasillito, y vamos a lo que es Boutique Abix. Y, pues, la verdad es que está en corto de llegar. A ver, yo te sigo para que no nos vayamos allí a perder. Chequense, abusados con la rampita, ¿eh? Si me agarran con las uñitas de los pies, porque si no, se me resbalan. Y de este lado vamos a encontrar el proveedor nuevo totalmente. Así como los bolillitos, está calientito, amigos. Va llegando mercancía nueva y, sobre todo, que son mayoristas. ¿Sale? Así los vas a identificar. Es el pasillo sin moverte. Así como entramos prácticamente. Y chequen, vas a identificar aquí, obviamente, la parte de lo que es el letrero de Abix. Y, pues, solamente toda la exhibición. La verdad es que el video va a estar bastante bueno porque te vamos a enseñar modelos para niño, para niña, para dama, caballero y para toda la familia. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué tenemos aquí de este lado? Bueno, mira, de este lado tenemos chalecos de dama y de caballero. Les voy a ir mostrando. Tenemos varios modelos. Y todos son de varios precios. El más, ahora sí que el más caro es de 200 pesitos. Hay de doble vista, lisos. Y les voy a mostrar todo lo que tenemos en tienda. Exactamente, amigos. Obviamente, ahí la música se escucha muy fuerte. Y, obviamente, no tenemos derechos de autor, ¿vale, banda? Entonces, para que se pongan ahí abusados, esperemos que no nos castiguen el video. A ver si no nos lo bajan, ¿sale? Y de este lado, ¿qué onda? Mira, tenemos este chaleco. Ajá. Este es doble vista. Ajá, a ver, a ver, a ver. Es peluchón. Peluchón. Ajá, bueno, en lo que se lo mide la compañera. Te voy a ir enseñando que hay más colores, ¿no? Tenemos más colores. Ah, mira, en este rocito. Lo tenemos en negro. Oye, hasta está pesadito. Sí, sí, pesa. Órale, está de buena calidad. Mira, lo tenemos en negro. Ok, y el negrito, a ver, ahí. Obviamente, vean esto. Sale y vale. Ah, jale. ¿En esto qué? ¿Tenemos tallas o qué onda? Igual, viene, todo el chaleco igual viene por chico, mediano, grande y extra. Este es grande. ¿Y de qué precio? Y este vale $200 pesos. Vale, ahí estamos, reforzando los precios. Les voy a mostrar este, que está de $200. Este es combinado. Ajá. También. Combinadito. Tenemos colores. Tenemos colores. Este es combinado. Combinadito, ok. Mira, lo tenemos así. Obviamente, brillan un poquito por la luz, ¿sale? Ahí está la luz. Y el azul marino. ¿Sale? Ahí está el azul marino, el mostaza. También para que vean. De todas maneras, si tú quieres ver más a detalle todo este tipo de productos, amigos, pues, obviamente, te está apareciendo ahí el número de WhatsApp para que pidas el catálogo. Ahorita, en lo que la compañera se mide, pues, obviamente, te voy a estar aquí paneando. Recuerda que los chalecos hay varias, ya, $200 pesos, $200 pesos y las tallas, pues, prácticamente, sí son las correctas para que tú tengas la confianza de pedir, obviamente, totalmente confiado. ¿Vale, banda? Sale y vale. Y, pues, bueno, aquí ya se lo colocó la compañera. Mira, pues, este es igual grande. Ajá. Igual trae resorte. Ajá. Ahí cierre. Y por ahí que lo vean. Este igual sale en $200 pesos. ¿$200 pesos? Igual. Ajá. Este no trae gorro. Ahorita les voy a mostrar uno. A ver. Que trae gorro. Ajá. Trae peluche. Trae peluchito. Y de este lado, pues, solamente hay colores, ¿no? Está el azul. De este lado también. Sí. Está el negro. Y está el otro, que es como rosa. Bien rosa. A ver. Bueno, ahorita en lo que se lo mide la compañera, aquí ahorita vamos a enseñar los tornasoles. Miren, $200 pesos, solamente también hay colores de este lado. Y, pues, así sucesivamente. A ver. ¿Qué onda con este? ¿Qué talla es? Este es mediano. Mediano y igual de $200 pesos. Este sí viene reducido. Ajá. Para que lo vean, miren, a mí me quedó el mediano. ¿Es por qué? Porque no te resuelto aquí a los lados. Ah, ok. Este sí viene un poco reducido, para que lo tengan también. En consideración. Sí, que viene reducido. Pero sí, hasta ahorita es el único modelo que hemos sacado. Es el único modelo que hemos sacado. Que viene reducido. ¿Vale, banda? Y ahorita les vamos a enseñar, pues, toda la variedad, miren, todavía faltan, todavía faltan. Ahora sí que no se me desesperen, quédense hasta el final, porque esto va a estar bueno. Y al final le vamos a enseñar las cromos. Este es brilloso. Ajá. Este es doble vista, viene combinado. Ajá. A ver, ahorita lo que se lo coloca. Es así. Doble vista, tornasol. Hay colores, ya te los había enseñado. Hay colores. Este también, miren, este es extra. Ajá. Este extra grande, me queda muy largo. Sí. Muy grande. Sí, porque la talla nada más, o sea, va tanto para lo largo como para lo ancho, ¿no? Sí, tanto para lo ancho, miren. Ok. Sale, vale, $200 pesos también. Este también está en $200. ¿Y qué más tenemos? A ver. Se voltea. Hay colores también, ¿verdad? Sí, también hay colores. Lo tenemos en azul. Y el otro de acá, va. Ese mero. Ok. Como en doradito. Un dorado. Ajá. Y se voltean, miren. Ah, ok, ahí está la doble vista. Y ahí se ve perfectamente cómo le queda grande, obviamente, pues es una talla más grande. Este es grande. Miren, y aquí ahorita van a poder ver estos de acá. La verdad es que hay mucha, mucha variedad, amigos. Sale. Este, este lo tenemos en $175, viene con gorro, igual el gorro es desmontable, y también tenemos colores, lo tenemos en rojo, lo tenemos en azul, en azul, rojo, azul, en vino, el vino y el negro. Y el negro, los colores más combinables, los más demandados, los más buscados, ¿sale? Sí. ¿Qué más tenemos, amiga? A ver. Mira, pues les mostré este que valen $175, ya les había dicho los colores. Ajá. Para que vean, este viene... Un poquito que... Bien, a la talla, viene bien, ¿verdad? Este viene bien, ¿por qué? Porque este viene, trae resorte, gusta, su gorrito. ¿$175? $175. O sea, todavía más barato, ¿verdad? Es igual, es desmontable. Ajá. Cuello desmontable, amigos, y obviamente, ¿ese cuál es? ¿Este que está aquí? No, este, ajá, es ese. Este es el azul, este que es como vino, amigos, ¿vale? Aquí brilla un poquito por la cámara, pero ahí se alcanzan a ver. Bueno, más bien por la luz, miren, es que está ahí la luz arriba, ¿sale? Y este es negro, ¿verdad? Sí, este es negro. Ok, venga. Este lo tenemos en $150, todavía más barato. Exacto. Pero es igual, es doble vista. Doble vista, venga. Y este es de varios colores. Ah, está bonito ese. Me voy a medir. $150 pesitos, vean, doble vista, banda. Este sí viene un poco reducido, entonces este sí es más recomendable que vengan a medírselo, porque miren, me voy a medir el grande y me va a quedar apenas. Ah, ok. Ok, fíjense que esto es algo que me gusta, porque van a poder encontrar un proveedor, obviamente, confiable, porque les está hablando lo que es. Este es grande y este apenas si me ajusta a mí, entonces este puede ser más como para niña, se podría decir, porque vienen malas tallas. Entonces, como que la chica, la mediana, puede ser más como para una niña de 12, 13 años. Ok, 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 ok. ¿Vale? Y igual, es doble vista. Doble vista. Y obviamente ya por ahí te enseñé los colores. Y de ahí nos brincamos a este que ya es de caballero. Ahorita nos va a volver a ayudar a nuestro amigo. Se nos va a medir mi sobrino. Para que vean, este lo tenemos en 200 pesitos. 200 pesitos, ok. Venga, a ver en lo que se lo mide el camarada. Obviamente te voy a decir que hay color negro y hay color como vino. Sí, y hay color como vino. Va. Y pues ahorita, miren, aquí ya se lo está colocando. ¿Ese qué talla era, hermano? Este es talla mediano. Talla mediano, amigo, sale talla mediano. Va. Ese es talla mediano. Recuerden que el chavo, él es talla mediano, ¿verdad? Sí. Para que se den la idea que sí le quedó bien, sale. Miren, ahorita se va a medir. Este está en 175. Tenemos colores, lo tenemos en blanco, en café. En... Como mostaza, ¿no? Como mostaza, azul y negro. Ok. Ahorita se lo va a medir. Acá está el azul, ajá. Y acá está el negro bandilla, sale. Y ahorita ya se lo está midiendo aquí el camarada. Obviamente se ve la diferencia, miren. Aquí ya le queda bastante grande al amigo. Y bueno, para que se den idea de que sí vienen bien las tallas. Ahí está. Sale, ¿vale? 410. Ahí quedó. Y de este lado, pues solamente hay más. ¿Y qué onda? ¿Qué es? ¿Es chamarra otra vez? Sí, mire, este es chamarra. Este es modelo nuevo. Ahorita nos va llegando. Sí, van llegando. Miren, obviamente. ¿Y este en cuánto nos llegó? En 410. 410, va. Miren, para que vean cómo viene. Órale. Se la va a medir para que vean. Esa está bonita, ¿eh? Esta nos llegó en blanca. Nos llegó en negra. Negra. Y es como verde. Como verde, exactamente. ¿Vale? Venga, obviamente van llegando muchísimos modelos. Nos llegaron dos modelos. Una de dama y una de caballero. Exacto, talla chica. Y ahí está, miren. Ahorita yo me voy a medir la de dama. Quedándole perfectamente. ¿Esa de qué? ¿410? Esa es de 410. 410. Igual, vean. Trae el cierre aquí en las bolsas. Órale. Para que vean. Viene bien. Vienen dos bolsas. Exacto. Bueno, solamente es una. Es el cierre. Y así. ¿Vale? Órale, va. Esta llegó en extras. En tallas grandes. ¿Tallas grandes? Tallas plus. Ah, y esa ya es este. Es como la que les dije que nada más había en talla chica, mediano y grande. Ya va llegando. Pues ya no, amigas. Ya les llegó para ustedes también. Llegó la grandota para que vean. Oye, está bien padre esa. Llegaron tallas plus. Ajá. Para que vean. Ok. Y para que no digan. A mí me gustó esa y no me queda. Exactamente. Tenemos para ellas también. Va llegando. Oye, súper padre. Ahorita nos van a decir. Y yo no veo aquí porque me queda muy grande. Sí, la vi que sí. Me pierdo, miren. Exacto, nada en la chamarra. Nada en la chamarra. La plus. Exactamente. Y esta la vamos a tener en 460, amiga. 460 pesitos. Para que vean, ¿vale? Son tallas grandes. Va que va. Oye, ¿y qué onda aquí? ¿Qué vamos a ver? Mira, aquí vamos a ver chamarras de niño. Ajá. Como esta la tenemos en 330. 330 pesitos. ¿Por qué? Porque esta viene bien bonita. Para que la vean. Viene muy gruesa. Esta es como la que, más o menos, como la que se midió. Un chavo. Viene gruesa, mira. Igual, trae cierre arriba. Ajá. Cierre abajo. Ajá. Viene bien. Y esta no trae bolsa adentro. Esta, miren, ahorita aquí a Uri le medimos la talla 3. Ok. Para que vean. ¿Cómo queda? Para que vean. Exactamente. Tenemos modelazo. Exacto. Es desmontable. ¿De qué precio me dijiste? Esta te viene saliendo en 330. 330 pesitos. Ahí está. La verdad que está muy padre la chamarra. Se siente grosecita, amigos. Y hasta qué tallas hay esta, amiga. Esta tenemos de la talla... Esta viene de la talla... Ahora sí que es talla 6. No. 4, 5 y 6. ¿No? Ok, ok. Sí. Ahorita nos van a confirmar las tallas. Sí, no, porque solamente son tallas chicas. Ok. De estas vienen chiquitas. Sale y vale. Estas son piezas únicas. Por eso nada más tenemos tallas chicas. Ok. ¿Vale? Venga. Nada más hay pura talla chica. Va. Que es esta, mira, la 3. ¿Ya viste? Son puras tallas chicas las que tenemos. Sale y vale. ¿Vale? Ok, recuerda que todo esto es para niños. Recuerda que obviamente hay envios a toda la república. El mayorío es a partir de 3 piezas. Y obviamente si quieres precio por caja también te lo van a mejorar. ¿Vale? Estamos ubicados aquí en la nave roja. En lo que es este boutique Avix banda. Y el metro más cercano es el metro candelaria de la línea verde agua. Ahora sí, continuamos con el video. Mira, esta la tenemos en 350. Ah, es como la que vimos de adulto. Esta la tenemos de la talla 6. Y es doble, ¿no? Sí, talla 16. Es doble. Esta es la talla 6 que es la más chica. Se la vamos a medir a Uri para que vean el tamaño. A ver, déjenme abajo para acá. No, ahí yo aquí a tirar al modelo. Entonces déjenme pasar por acá. Ahorita lo van a meter a producción. Y de este lado, miren. La voltilla para que la vean. Exacto. Esta es la talla 6 para que vean. Que sí le queda bastante grandecita. Que sí le queda un poquito grande. Ok. Pero, miren. ¿Vale? Exactamente. Y es doble vista como las que le enseñé. Esta la tenemos en 350. 350 pesitos, ¿vale? Sí, esta la tenemos en 190. 190. Esta es la talla, viene siendo de la talla 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Esta es la talla 3. Esta la tenemos en 190. Tenemos colores igual. La tenemos en vino. Ajá. La tenemos en azul. Ok. La tenemos en roja. En rojita. Para que vean. A Uri le vamos a meter esta. Para que vean que es la 3. Ajá, a ver. Esta de aquí la tenemos en 180. 180 pesitos. Pero esas nada más son tallas chicas. Esa tenemos la talla 1, 2, 3 y 4 también. Ok. ¿Vale? Venga, venga. Para que vean que viene igual. Viene afipada por dentro. Ajá. Igual es desmontable. Sí, correcto. ¿Y me recuerdas el precio? Esta te viene quedando en 180. 180 pesitos. Tenemos colores. Ok. En esta tenemos en café, en azul. Mostaza. En mostaza. En verde. Azul marino. En azul marino. Y anaranjado. Mira, Uri ya se midió esa. Ajá, ya tenemos acá al modelazo. Miren. Esa es talla 3. Para enseñarles la parte de la gorrita. Es la talla 3 que nos estamos poniendo. Ajá. ¿Vale? Perfecto. Eso. Para que vean. Vean. Que le queda bien. Exacto, así. ¿Vale? Y ahorita les voy a mostrar. Esta es más grande. Ajá. Esta la tenemos de la talla 6 a la talla 16. Obviamente para niños ya más grandecitos, ¿no? Este es para niños. Sí, igual. Este igual viene afeipada por dentro. Ajá. Para que vean. Ok, y ahorita se la van a medir aquí a la chiquita. También puede ser unisex. Miren, esta es la talla 6. Por ahí igual le queda grande. Sí, exactamente. ¿Vale? Para que también se den la idea de que las tallas vienen bien. Para que se den la medida, igual el gorro. El gorro es desmontable. Se quita, se vuelve a poner. ¿Vale? Correcto. Sale y vale. Y esa le viene quedando en 200 pesos. 200 pesitos. Va. Precio mayoreo. Precio mayoreo. Exactamente. Recuerda que el mayoreo. A partir de tres piezas en adelante. Exacto. Para que se ha surtido las piezas, no necesita ser de la misma pieza. Correcto. Esta la tenemos hasta la talla 16. Tenemos colores, tenemos en gris, tenemos en verde, hay vino, azul marino. Ajá. También la 16 viene muy amplia. A mí me queda, la verdad, la 16. Ajá. Les voy a ser sincero, me la voy a medir para que vean que viene muy amplia. A ver, a ver, ahorita. Hay algunas. Ahorita en lo que se la termina de poner, vengan. Ahí está, miren. Miren, esta es la talla 16 y a mí apenas sí me quedó. Ok. ¿Vale? Sí, sí, sí. Para que la tengan en conciencia que viene, que las tallas si vienen, grandes. Correcta, si bien. ¿Vale? Venga, exacto. La que tenemos allá arriba, que es la de 3.90, es la que se midió el chavo. Ajá. Es la misma, es para que estén igual el hijo y el papá. Exactamente, para que tengan ahí el dúo, ¿no? Y igual son los mismos colores. Exacto, y aparte vean la manguita. Ahorita se la voy a bajar para que se la vean. Va, déjenme hago para acá para no estorbar. Y ahorita, hola. Y de este lado ahorita les vamos a enseñar, ¿vale? Mira, esta la tenemos en verde, es igual. Ajá. La blanca fue la que se midió el chavo. Exactamente. Mira, aquí la tenemos la blanca. Ajá. La blanquita y la negra, ¿no? Y la negra. Ok. También igual, viene igual a la que se midió él. Exactamente. Ok, pues ya saben, para que hagan ahí el dúo, obviamente, ya que vienen las temporadas de frijolito, pues solamente aquí va a estar. Porque los fríos se vienen fuertes. Se vienen fuertes, sí, de hecho, ahorita ya se frió. La tela viene muy bonita, viene muy bien. Igual, por dentro viene súper afrepada, viene con todo, mira, para que veas. Exacto, vean. Es igual a la del adulto. Va, va, va. Viene todo igual. Y me recuerdas el precio, pero es noventa. Tres noventa. Tres noventa. Aquí está. ¿Vale? Tres noventa. De todos modos, en nuestro catálogo, vienen nuestros precios y viene todo lo que tenemos en tienda. Va. Vamos a ir actualizando. Recuerden que somos nueva tienda y que van a ir llegando modelos nuevos. Más modelos. ¿Qué más tenemos, amiga? Cuéntamelo. De este lado tenemos otra que se llama Hasel. Estas son antirreflejantes, se dice. Ah, ok, ok. La tenemos en 350. ¿Es la que brilla con la luz? Ajá, brilla con la luz. Igual la tenemos en, esta está en 350, viene de la talla 6 a la talla 16. Ok. Venga, y todo afelpado también, ¿eh? Esta es la talla 12. Esta es la talla 12, a ver. Ah, sí, ahí está bien. Para que la vean. Talla 12. Ah, sí, esa ya es más grande. Y ahorita les voy a mostrar una más grande. Mira. Ok. Tiene afelpado por dentro y todo. Ajá. Sale. Va, va, va. En negra. Y de este lado a la negra. Ok. ¿Qué se la talla 10? Esta es la talla 10. Ajá. Sale. Va, va, va. ¿Y este de qué precio me dijiste, Karan? ¿3, 50? Esta la tenemos en 350, amigo. 3, 50, sale. Voy a estar preguntando ante los precios, amigos, para reforzarles a ustedes y no se me vayan a perder, sale. De todas maneras, el catálogo va a estar ahí disponible, ¿verdad, amiga? El catálogo va a estar disponible. ¿Y trae precios? Sí, trae precios. Trae precios. Y aquí en el local también les puse precios, pues para que vayan viendo que no los engaño, que son los mismos precios que les estamos dando. Exactamente. Eso es importantísimo. Y aquí ponemos el precio para que vayan viendo. Correcto. Y recuerden que estamos en la nave roja, mercado de San Ciprián, que somos Boutique Abix. Exactamente. El metro más cercano es Candelaria. El metro más cercano es Candelaria. Verde agua, ¿eh? Línea verde agua. Ahí está bonita esa. Mira, esta la tenemos en 350, viene muy gruesa. La puedes checar, ábrela para que la veas. Sí, a ver, ahí. Para que veas cómo viene. A ver. Viene muy bonita, esta es la talla 12, pero esta tenemos en colores. De esta chamarra hay colores, amigos, y ahorita nos van a empezar a enseñar. Ya los están sacando por allá, de aquel lado. Y obviamente, vean, ya saben que aquí vas a encontrar todo lo mero bueno, ¿sale? Sí. Este es el mismo modelo. Es el mismo modelo. Les voy a enseñar este color nada más, porque esta no estaba. Exactamente. Mira, esta es la talla 16. Órale. Es para que la vean, miren. Sí. El gorro es desmontable, igual viene muy amplia. Ajá. Me la voy a medir. Para que se den una idea. Para que se den una idea, que yo también soy talla... Chiquita. Talla chica. Talla de niño. Mire. Ok. Sí. Una grande y una media. Va. ¿Vale? Y precio, recuérdamelo. El precio está en 350. Casi le hago así, le pego a la muchacha. Casi se va el precio, pero no vuelves que... Se va el precio. El precio está atorado, porque si no, pobre precio. Exactamente. Directamente al piso. 350, amigos, ya saben. Ya tenemos en 350. Va. ¿Vale? Y sobre todo que vean los acabados. Esta está muy padre. Esta está muy buena para los fríos. La verdad viene muy gruesa, viene muy bonita. Sí. Esta sí tiene muy buen material. Sí. Muy buen acabado. Y está realmente también económica. Exactamente. 350 está muy buena. Está muy económica. Ajá. La verdad sí está bien padre. Para la calidad de chamarra que es. Exactamente. Ahorita vamos con las de niña. Les voy a mostrar un poco. Las de niña. A ver ahorita en lo que nos enseñan los modelitos. Y obviamente hay varios, ¿sale? Sí. Tenemos de. Tenemos igual económicos. Ajá. Les voy a mostrar unos pocos. Ajá. Tenemos esta. Esta casilla es como la que les enseñé la de dama. Ajá. La que tenemos allá afuera. Esta la tenemos en 350. Tenemos de la talla 6. Ajá. Igual a la 16. Ok. Si quieren, esta es la talla 14. Ajá. Esta la tenemos en 350. 350 pesitos. Para que vean. Ahorita esta es una talla 6. No, perdón. Talla 8. Talla 8. Se la voy a medir a mi amiguita. Ok. Para que vean. La, la, la diferencia, ¿no? Para que vean más o menos la de las tres. Ahí ya la trae colocada. ¿Es esa? Sí. Ajá. Jale. Súper rápido. Vean. Ahí está. Miren. Obviamente para que no se le estande ahí aguantando la chamarra. ¿Esa es talla 6? Talla 6. ¿Sale? Ok. Y recuérdame el precio. Esta le viene quedando en 350. También recuerden que el gorro es desmontable. El gorro es desmontable. Igual se quita. Viene afeipada por dentro. Ajá. Igual viene muy bien y hay muchos colores. Ok. La tenemos en rosa. La tenemos en verde. En azul. Ajá. En negra. La de aquí arriba es de terciopelo. Es como la que les enseñé más o menos la corta de dama. Ajá. En niña. Esta la tenemos en 350. A ver. Se las voy a mostrar. Ajá. Y ese es de. Mira. Del material que me gusta. Ajá. Es como de gamusa. Igual viene muy bonita. Ahorita esta se la va a medir la. Nuestra amiguita para que la vean. La pequeña. Vengan. ¿Y esta de qué precio me dijiste que era? Esta la tenemos en 350. 350 pesitos amigos. Obviamente vas a poder encontrar mejores precios aquí. Y esta si no se le quita el peluche. En boutique abixale. Esa es completa. Es completa. Y ahorita que la tenga la nena. Pues solamente ya te la vamos a enseñar. ¿Y estos son los colores que hay disponibles? Sí. Los tenemos en estos colores. Ok. Vean esta la negra. Esa que es como. Es como color entre rosita. Pero entre. Sí. Viene combinadita. ¿No? Sí. Correcto. ¿Y esa morada es igual? Sí. Estas son cazadoras. Esta es pieza única. Ah. Ok. Ok. Esta es pieza única. Pero esta es la cazadora de corazón. Como las que yo les enseñé. La que venían en tallas chicas. Y en tallas plus. Fue la que yo me me dio ahorita. Va. Igual es de terciopelo. Es para que andemos igual. La lente y la mami. Sí, exactamente. Correcto. Vean. Y les voy a enseñar prácticamente ya aquí a nuestra modelo. Vean ahí está el gorrito y toda la onda. Y de este lado miren. Aquí ya le está dando la voltecita. Esta que talla me dijiste que era. Esta es 8. Talla 8 banda. Sale talla 8. Y el precio era de 350 pesitos. Y ahorita nos van a enseñar las cazadoras. Que prácticamente también son de dama. Sale. Ajá. La cazadora que les mostré. La que era de dama, ¿no? La de dama y la de ahora sí que las plus. Exacto. Las más grandotas. También hay de niñas. Mira. Esta la tenemos en 360. Ok. Es la talla 6. Igual. Viene igual peluchona. Este sí el gorro sí es desmontable. Para que vean. Órale. Sí. Se le quita. Se la va a medir ella. A ver. Se la van a poner ahorita. Y los colores que hay, este, rosa y negra. Los colores igual que hay es la rosa, la negra y el color como arenita. Son los mismos colores del adulto con la chica. Ah, ok, ok. Es el mismo modelo, entonces son los mismos colores. Órale va. Y esta es igual. Esta es la cazadora que les mostré. Como la plus. Igual los mismos colores. Viene siendo el color este, como blanco, pero no es blanco. Es como huesito, ¿no? Es como huesito. A ver, déjenme pasar del otro lado para enseñarles yo los modelos. A ver, miren, antes de enseñárselos aprovecho aquí a nuestra modelo. Ya saben que este es el de 360 pesitos. Y este es una talla, ¿qué talla me habían dicho que era esta? 6. O sea, no lo alcanzaba yo a apreciar. Y miren, aquí está el gorrito. Obviamente es de ese materialito que es como piel de dorado. Yo lo identifico así, pero es muy suavecita, muy padre. Y te voy a enseñar del otro lado. Ahorita ya que te enseñé aquí a nuestra modelo estrella. Y miren, de este lado, los modelos que te había yo comentado. Vean, obviamente. Son los mismos colores ahora sí que las grandes. Que de las de adulto. Viene la negra, tenemos color arenita, ahora sí. Ajá. El verde. Esas son las que se van a medir ahorita nuestra compañerita, ¿verdad? Sí, esa la tenemos en 340. 340 pesitos. 340. Y tenemos la negra. Mira, aquí es el precio. La negra. Está en 300 pesos. 340 pesos. También trae el de esta ajustable aquí atrás. Árale. Ok. Igual el de la dama también lo trae. Sí, sí lo vi, sí lo recuerdo. También el de niña lo trae. Y también el gorro es desmontable. Viene con peluche y viene igual a felpada por dentro. A felpada por dentro. Para que la vean. ¿Vale? Ok. Recuerden que todas las chamarras vienen a felpadas por dentro. Ahí está, miren. ¿Vale? Ok, ahí está el a felpadito. Y te voy a enseñar aquí nuestra compañerita. Ya está lista para enseñarnos la bonita chamarra. Vean. ¿Este qué talla era? También 6. A ver, ahorita nos van a confirmar la talla. Y de este lado, talla 8. ¿Sale? Aquí está, miren. Sale y vale. Y ahorita te voy a seguir enseñando los demás modelos. ¿Qué más falta, amiga? Pues, es que esta viene de la talla 6 a la talla 14. Es la que acabamos de enseñar ahorita con la nena. Esta es la talla 10. Tienen tallas grandes. Ok. ¿Vale? Tenemos una que es económica. Ajá. Esta, esta es económica. A las que no les gustan, ahora sí que muy pesadotas, muy grandes. Tenemos una económica. Ajá. Que le viene quedando en 180. 180. 180. Esta es chiquita. Estas en las tallas son chicas. Esta talla viene siendo la talla 2. Órale. Esta viene siendo la talla 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Nada más. Es la cazadora chiquitita. Pero de esa no tenemos modelito. Esta es como la que le enseñé de los, de ahora sí que de los modelos de mujer. Exactamente. De los que traían resorte. Ah, ya me acordé. ¿Ya viste? Esta está en chiquita. Igual el gorro es desmontable. Trae resorte. Y esos son los colores que están disponibles, los que tienen etiqueta. Sí, mira, aquí los tenemos. A ver. Tenemos el verde. El rojo. El rojo y el negro. Y el negro. Ahí está. Estos son los modelos que tenemos. ¿Vale? Va, que va. Y pues ahora sí que es todo lo que tenemos en tienda. Y aquí tenemos chalecos de niño también. A ver, a ver. De ese lado. Esos no se los mostré. Se me olvidó mostrárselos. Ahorita les vamos a enseñar los chalecos. Y miren, te hago este paneito. Y sobre todo que también tienes ofertas, ¿no? Desde 100 pesitos. Tenemos ofertas que esa oferta la tenemos en 100 pesos. A ver, miren. Este es lo bueno. Tenemos en 100 pesos toda esta chamarra que está aquí arriba. ¿Por qué? Porque este viene a lo mejor con defecto o viene sucia o viene así. Ah, ok. Pero viene bien, miren. Ah, ajá. Por eso es de remate. Precio de remate. Ok, 100 pesitos. Esto está en 150, perdón. Toda la de arriba. Y todo el chaleco de abajo lo tenemos en 100 pesitos. Ok, ya sale. Vale. Entonces, toda la chamarrita en 150 pesitos. Sí. Y ahí abajo lo tenemos. ¿Sale? Obviamente puedes encontrar variedad. Inclusive también hay como de mezclillita y toda la onda. También hay de pie. También vean. Y de este lado toda la sudaderita y chaleco es de 100 pesitos, ¿verdad? Sí. ¿También la sudadera es de 100? Esa sí también es de 100. Toda pareja, todo lo que están viendo aquí es de 100 pesitos y pues obviamente vas a poder encontrar prácticamente los modelitos que ya te enseñamos. Y rematamos con esto de acá, amiga. ¿Qué onda? Pues sí, estos son los chalecos que tenemos. Ahora sí que este chaleco es el de la talla 14. Ok, igual siguen siendo infantiles. Sí, siguen siendo infantiles. Lo tenemos en 200 pesos. Vean camuflajeado y a este le salen 150 que es el bicolor. El bicolor, ok. Vale. Y obviamente hay colores, ¿no? Hay colores, sí. Oye, amiga, ¿cómo te vamos a poder encontrar en redes sociales, Facebook, TikTok, no sé? ¿Qué estás manejando ahorita? ¿Todavía no las implementas? Pues todavía no las implementamos porque apenas abrimos la tienda. Tenemos apenas tres días aquí. Aquí. Ok, de todas maneras, cuando ya las estén ocupando, yo te voy a actualizar los datos para que tú vayas y te suscribas y los sigas, ¿sale, pandilla? Y obviamente, pues ahorita van a estar presentes en YouTube. Y recuerda que están ubicados aquí en la nave roja de San Ciprián, en lo que es Moda, no, este, Boutique, Avix, ¿no? De Avix. Exactamente. Recuerden que estamos aquí, que nosotros laboramos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos aquí para que vengan, para que surtan y para que vean los modelos que tenemos en tienda. Y bien, amigos, pues así vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en lo que es Boutique, Avix, Banda. Ya saben que están ubicados aquí en San Ciprián, en la nave roja. La verdad es que están corto de llegar al metro más cercano. Es lo que es la estación candelaria de la línea verde agua. También pueden llegar por circunvalación, perdón, ahí se me anda atrabando la lengua. O ya por las zonas que tú estés manejando, que estés obviamente más cómodo, porque también te puede quedar lo que son los metros Pino Suárez. Puedes llegar por circunvalación. El chiste es que tú identifiques que están aquí en lo que es la nave roja del mercado de San Ciprián. Compartan, no olviden suscribirse, denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.